Creo que te perdiste, doyme tu ubicación Necesito tu cuerpo, hipnotizado estoy Dame tu mano, brindemos una copa Tú y yo para los dos Fuego entre sabanas, dime lo que necesitas que yo te lo daré Es que tú eres la indicada para mí Como la luna cada noche brillando Pam, pam, junto a mí no hay nada que no haga Pam, pam, junto a mí te amaré toda la vida Te amaré toda la vida Tus ojos diciéndome cosas que no quieres Es obvio, sé lo que tú quieres, ya súbete Me encanta tu vestido, báilame tu baile Sé que me gusta, dámelo Fuego entre sabanas, dime lo que necesitas que yo te lo daré Hey, es que tú eres la indicada para mí Como la luna cada noche brillando Pam, pam, junto a mí no hay nada que no haga Pam, pam, junto a mí te amaré toda la vida Te amaré toda la vida Te amaré toda la vida Eres la indicada, no te alejarán de mí Incluso si lo intento, nunca te olvidaré Te necesito yo nada que no haga Para ti te amaré toda la vida Es que tú eres la indicada para mí Como la luna cada noche brillando Pam, pam, junto a mí no hay nada que no haga Pam, pam, junto a mí te amaré toda la vida